Debo confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar ¿Qué es esto? Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Cuando se sepa, meñalo, oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la tope sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que Que la tope sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen pa' brotar la noche del frío Alguien me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumpiar Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, mani a lo vieja Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera dule, bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsale un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera dule, bajo un poco esa actitud Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, mani a lo vieja Quiero una quitada, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Por eso que se sepa mi heronja ¡Otra vez! B-J Siva Maza ¿Y quién más? ¡Junte pa' la historia!